¿Qué es el grupo de Ecofisiología de Cultivos de la Unidad Integrada de Alcarce? En el grupo de Ecofisiología de Cultivos de la Unidad Integrada de Alcarce, estudiamos el funcionamiento de los cultivos en conjunto con el ambiente, cómo se desempeñan en función del ambiente en el que se encuentran, con el objetivo de adecuar prácticas de manejo para intensificar la producción de manera sustentable. ¿Qué es el grupo de Ecofisiología de Cultivos de la Unidad Integrada de Alcarce?